La historia de mi Venezuela Mami o Mel Sousa Joaquín Riviera y Mary Cortez Me acaban de contratar para cambiar a las mises Este año el paso oficial Ay, ¿cuál es? Ahora el paso oficial no va a ser Traquetea mami, traquetea morada Traquetea mami No, despreciado nuestra pierna Presencia, la presencia La presencia No pueden parar Al igual que ustedes, no pueden parar de seguirles En el Twitter, por ejemplo, el de ellas es Arroba MB Piso Monagas Claro, y por ejemplo Si yo quiero votar por tus ojos El cuerpo, el cabello, los ojos La cara, todo Ay, todo lo pueden hacer a través del Twitter También pueden conocerla por los perfiles de mis venezolana Claro, y votar por ellas Porque si no, ¿van a que hay? Tipo nada Perfecto Tipo nada Vamos a grabar Gracias por ver el video ¡Gracias!